Ya estamos de vuelta después de la pausa publicitaria y ahora vamos a hablar de baloncesto. Vamos a hablar de ese clínico de la Fundación César Escariolo que se celebra en Marbella y que este año cumple ya su decimocuarta edición. Será este fin de semana, sábado y domingo, como decíamos, si no me equivoco, sábado y domingo, 17 y 18 de septiembre y siempre con entrenadores de renombre. Es una cita especialmente para gente que se está formando en el baloncesto o que quieren aprender conocimiento, pero vale para todos los aficionados al mundo de la canasta. Es una cita muy profesional y que, ya saben, tiene al frente al embajador de Marbella, actual seleccionador de España, Sergio Escariolo, que está ahora mismo en el Eurobasque. Pero como el Eurobasque tiene distintas sedes. Pablo Bernabé, que es el director del Clínico, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Dónde está Sergio ahora mismo? En Italia, en Colonia, en Austria. En Berlín. En Berlín. Lo tenemos en Berlín ahora mismo. Está en Berlín. Está preparando el partido de mañana viernes, que se juega por la tarde de las semifinales contra el anfitrión, contra Alemania. Pero bueno, yo creo que hemos roto ya todas las previsiones posibles, por lo cual cualquier resultado es perfectamente entendible y aceptable. Se puede ganar como se puede perder siendo favorita Alemania que juega en casa. Bueno, pues esa es la magia del baloncesto. Que no todo es, vale, muy bien, porque tengo a los mejores jugadores y tal, pero si no funciona como equipo, pues a lo mejor no funciona la cosa. Puedes a lo mejor de forma individual tirar, salvar algunos partidos, pero hay que hacerlo en equipo. Y España ha demostrado que como equipo sigue siendo una selección a tener muy en cuenta. Aunque la FIBA nos ponía ahí que quedábamos entre el noveno, el décimo, por ahí, pues de momento estamos entre los cuatro mejores y de nuevo estando en la pelea por la lucha de las medallas. Pero eso es otra historia. A nosotros lo que nos interesa es lo que va a pasar aquí en nuestra ciudad, que va a ser ese clínico, decimos cuarto ya, 14 ediciones ya, Pablo. Correcto. Dice pronto, pero 14 ediciones. La verdad que se dice un pronto. Y teniendo en cuenta que hubo un año que no celebramos por el COVID, hace dos años tiene mérito porque es complicado, es complicado organizar un evento de este calibre. Y si es cierto que este año, lamentablemente no hemos podido hacerlo en las fechas habituales de final de junio, precisamente por agenda de los ponentes. Y ahora en septiembre no es la misma demanda, ya que muchos de los entrenadores que asisten a las charlas y expectantes a ver el clínico ahora están ya metidos en la vorágine de su pretemporada, entonces es más complicado este año. Somos conscientes de que vamos a tener una asistencia inferior a lo normal, a lo habitual, pero bueno, estamos contentos de poder celebrarlo como teníamos previsto y estamos también seguros de que saldrá bastante bien. Ajá. Como decimos, es dos días de formación para entrenadores, pero también yo creo que un poco para, en general, para todo el mundo, ¿no? Que le guste el mundo de la canasta. Sí, hombre, orientado fundamentalmente, como bien dices, para entrenadores, porque son charlas técnicas, ¿no? De aspectos concretos del baloncesto, a nivel ofensivo, defensivo, etc. Pero de la misma manera, pues cualquier aficionado, sobre todo también jugador de baloncesto, puede asistir de la misma manera y siempre traerá algún tipo de conclusión interesante, tanto a nivel jugador para su mejora y evolución, a nivel aficionado para entender con un poquito más de profundidad este apasionante deporte, y sobre todo a los entrenadores, porque hacia ellos es nuestro objetivo principal del desarrollo de esta charla y de esta exponencia, ya que intentamos colaborar y ayudar un poquito en su mejora y en su evolución a nivel formativo como entrenadores. Porque cada temporada los equipos van cambiando, cambian sus formas de defender, cambian sus formas de atacar, cambian las formas de gestionar el equipo, las rotaciones y demás, todo va cambiando. Todo, además el baloncesto está evolucionando de manera continua, ¿no? Aunque es un deporte que todos conocemos, sin embargo, cada año vivimos, aparte de cambios en el reglamento que se sufre cada cuatro años y algunas cuestiones que se hacen incluso de temporada a temporada, va evolucionando en el aspecto físico, táctico, técnico de los jugadores. No tiene aquel baloncesto de ahora que el que veíamos hace unos años y tenemos que adaptarnos a todo, como entrenadores también, fundamentalmente, tanto los entrenadores que desarrollan sus funciones a alto nivel profesional, como los entrenadores de formación, que también es fundamental que estén al día de todas las nuevas herramientas y de todo lo que sale para poderlo trabajar y desarrollar con sus respectivos equipos. Bueno, este año habéis apostado por ponentes nacionales. Hablamos de Porfirio Fisac, que ha sido entrenador, entre otros, por ejemplo, de Casa de Montt, Joaquín Prado, que creo que está con la selección sub-20, Joan Plaza, que aquí ha sido conocido porque ha sido entrenador de Unicaja, pero ha sido entrenador del Real Madrid, ha sido entrenador también en el Betis, también, y luego a nivel internacional tiene un gran bagaje porque estuvo al frente de Salguiri, de Kauna, en Lituania, y hace poco más de un año estaba en el Zenit, en un equipo ruso, San Petersburgo, y haciéndolo también muy bien. Uno de los entrenadores nacionales con mayor bagaje internacional, sin duda alguna. Y, por supuesto, Sergio Escariolo va a estar, aunque esté en Berlín, pero va a estar aquí. Para eso están las nuevas tecnologías y la forma telemática, pues va a participar. Digo, porque, por ejemplo, el año pasado, también eran otras fechas, quizás permitía el calendario, teníamos entrenadores NBA. Te pregunto, ¿todavía hay esas diferencias? Hablamos del baloncesto europeo, del baloncesto NBA, o poco a poco se está unificando. Se acerca un poco, cada vez más, el baloncesto europeo al NBA y el americano al europeo, por el hecho de que cada año se van integrando más jugadores europeos dentro de los rosters de las plantillas NBA. Si bien es cierto que al principio era de una manera un poco más testimonial, en los últimos años estamos viendo que los roles principales de cada equipo los están protagonizando jugadores europeos. De hecho, en los últimos años podemos decir que los tres grandes jugadores, o tres de los mejores jugadores de la NBA, son europeos, como Antetokounmpo, jugador griego, o como Jockey, jugador serbio, los dos últimos años MVP de la NBA, o la última gran revelación, sin duda alguna, que es Luka Doncic, que está haciendo un trabajo en la NBA extraordinario. Todos ellos son jugadores europeos, de formación europea, habiéndose criado y formado aquí en Europa. Entonces es importante que Estados Unidos cada vez van asumiendo y asimilando un poco más la calidad del baloncesto del viejo continente, y sobre todo también de la lectura y la inteligencia en el juego de los jugadores europeos. Bueno, cuéntame un poco en qué van a intervenir cada uno de ellos, tanto Fisac como Joaquín Prado y Joan Plaza. Bueno, todo y cada uno de ellos van a desarrollar dos ponencias, una a nivel ofensivo y otra defensiva, donde van a tocar diversas cuestiones. Abriremos el Clini la mañana del sábado con una pequeña presentación, y el primero en intervenir será Porfirio Fisac, como bien has dicho, entrenador con una larguísima trayectoria en el baloncesto ACB. La última temporada ha estado en los últimos años al frente de Gran Canaria, haciendo también muy buenas temporadas, muy buenas campañas, pero también ha pasado por Valladolid, por Fuenlabrada, por Zaragoza, en fin, como te digo, en Guipúzcoa también, al cual ascendió de leva ACB. Jugador ya, un entrenador, perdón, consagrado y con una trayectoria enorme. Como formador también ha sido profesor de los cursos de entrenador superior, entonces acumula una experiencia y una calidad de docencia muy buena. En la primera de las ponencias, con las que abrirá el sábado por la mañana, él va a hablar del balance defensivo, la construcción del mismo, y luego tendrá una segunda charla, la mañana del domingo, en la que hablará de la transición ofensiva y utilizará ejemplos del juego que él ha desarrollado en Canarias los últimos años a nivel de ataque. Es con el que abriremos y luego iremos dando paso al resto de ponentes. Joan Plaza, como tú bien has dicho, también es entrenador de aquí de Unicaja durante años, pero gana los de la Liga ACB al frente de Real Madrid, entrenador de Betis, como hemos dicho, de Zenit y en Lituania, al frente de Salguiri durante unos años. También va a desarrollar dos ponencias. La tarde del sábado, la última ponencia que se da la tarde del sábado, es la defensa de cambios automáticos, que es un modelo de defensa que últimamente estamos viendo mucho en el baloncesto profesional, el baloncesto ACB y de Euroliga. Y para el domingo tendrá también la última ponencia, prácticamente antes del cierre, en la cual hablará del trabajo del rebote ofensivo y defensivo, de la importancia que tiene, y desarrollar diferentes ejercicios para poder trabajarlo en los entrenamientos, independientemente de las categorías que cada entrenador tenga, que sea adaptable a diferentes edades. ¿Y Sergio? ¿Él solo puede dar una charla? Sergio va a hacer una ponencia, va a desarrollar una ponencia de juego enfocado a tener un tirador, un especialista en el equipo, que durante muchos años ese rol en la selección española lo ha desempeñado Juan Carlos Navarro. Ahora estamos viendo y disfrutando muchísimo con lo que nos está haciendo un veterano y el capitán como es Rudy, que parece que no tienen cuerda todavía para rato y es espectacular. Y va a desarrollar precisamente eso, la puesta a punto de diferentes movimientos enfocados hacia ese jugador importante, tirador, shooter, como se dice también en el argot de baloncesto, que solemos tener en las plantillas y a través del cual diseñamos un poquito algunos movimientos jugadas. Y luego tendrá, al finalizar su ponencia, que hay un pequeño break, un pequeño descanso, luego atenderá una serie de preguntas y respuestas en directo con los asistentes en torno a las charlas que ha dado fundamentalmente y no en cómo sí hemos jugado mejor o peor durante el europeo, que eso es inevitable siempre en las charlas. Bueno, y perdona, Enrique, también se nos ha olvidado decir, Joaquín Prado también, el seleccionador como tú has presentado antes, que también va a desarrollar un par de ponencias de ataque y defensa basadas precisamente en el juego que tienen las categorías inferiores de la selección española, que tiene una filosofía de juego muy lineal, que supervisa precisamente a Sergio Escariolo como responsable de todas las selecciones y que van con ese objetivo de que los jugadores jóvenes de nuestras selecciones se preparen y estén formados para que el día de mañana puedan, como estamos viviendo ahora tan gratamente en este europeo, formar parte del equipo principal y haciéndolo con unas garantías como las que estamos presenciando. Bueno, hemos dicho un poco los ponentes que vamos a tener, por cierto que este es el segundo año que tiene dentro del programa Marca Marbella, correcto, pero adelantó el concejal de Deportes en la presentación que ya se está trabajando en ampliar la vinculación. Sí, tenemos un año más acordado con el ayuntamiento para la realización del Clini Jazz ya se lleva celebrando aquí en Marbella seis años pero es verdad que estos dos últimos bajo el amparo del patrocinio Marca Marbella precisamente con el objetivo de poder traer entrenadores de bagaje internacional con experiencia Euroliga como mínimo y también hacer posible algún NBA como el año pasado pudimos tener a Lloyd Pierce y este año por cuestión de fechas como hemos dicho de agencias y de agendas de los ponentes no ha sido posible encajar a las opciones que estamos barajando de entrenadores de NBA para que nos visitaran pero de cara al año que viene sí estamos también ya trabajando en ello precisamente para poder tener de nuevo un entrenador de NBA tener también entrenadores de Euroliga como este año Joan Plaza y el propio Sergio que al frente de la Virtus de Bolonia participa este año también en la Euroliga pero el año que viene queremos dar de nuevo ese puntito y bueno siempre ha abierto el Ayuntamiento y la Fundación César Escariolo para poder ojalá hacer alargar ese acuerdo y seguir disfrutando aquí en Marbella de un evento de este calado Bueno, estamos hablando de un evento deportivo de formación pero que tiene un trasfondo solidario un trasfondo social como es el que lleva a cabo la Fundación César Escariolo que recordamos que es seguir ayudando a las familias que tienen a sus hijos hijas con cáncer o leucemia en el Hospital Materno Infantil de Málaga Correcto llevan a cabo una labor social encomiable porque como tú bien acabas de comentar ayudan no solo a los niños que lamentablemente están padeciendo problemas oncológicos enfermedades linfomas sino también asistiendo a sus familias con ayuda con terapia e incluso con una serie de pisos que ponen a su disposición para que los tratamientos cuando son bastante largos en el tiempo y perduran pues puedan tener una ubicación cercana al hospital donde poder residir la familia durante esos largos periodos de tratamiento que tristemente tienen que padecer estos niños con edades tan precoces entonces es una labor social ya te digo encomiable muy bonita pero triste también no lo neguemos porque lamentablemente tener que ver y presenciar como niños de tan corta edad están padeciendo esa enfermedad no es nada fácil pero bueno pretendemos mediante la realización de este tipo de eventos poder obtener el mayor número posible de ingresos que van destinados a eso a paliar un poquito su día a día e intentar ofrecer la mayor ayuda posible son 35 euros no la inscripción correcto son 35 euros que van íntegramente destinados a ya te digo a incrementar un poquito esa ayuda en todo lo posible mediante asistencia ayuda psicológica apoyo tratamiento y ya te digo también el bloque o el objeto fundamental que tienen que son esos pisos de residencia para familiares digo que ahí donde entra la importancia del acuerdo con marca marbella porque os permite sufragar gastos que si no tendrías que soportarlo con estas cuotas y es muy difícil y hace que los ingresos sean 100% lo hayan destinado a la fundación si porque la realización de un clínico de este nivel es de un coste bastante elevado el traer ponentes entrenadores de alto nivel de diferentes sitios ubicaciones a nivel nacional o internacional pues tiene un coste elevado y evidentemente si no contamos con el apoyo con algún tipo de inversión de patrocinio pues prácticamente no tendríamos ingresos porque las cuotas no son muy altas y tampoco es que la asistencia a los clínicos hoy día los entrenadores tenemos numerosos recursos a través de internet de libros etcétera donde la asistencia presencial a este tipo de eventos se va perdiendo un poco se estila mucho más el hacerlo en modalidad online o la venta posterior del propio clínic haciéndoselo llegar a mucha gente que está interesada pero a nivel presencial va bajando y nosotros desde hace ya bastantes años estamos siendo reconocidos como uno de los clínicos más importantes a nivel no solo de España sino también de Europa donde nuestro clínic después se traduce a dos idiomas más para poder emitirlo por la Federación Internacional de Banos Sextos por la FIBA precisamente por eso porque ya se carece un poco de este tipo de actividades al tener tantos recursos en redes sociales en medios se va perdiendo un poquito de enganche a la presenciabilidad que yo creo que igualmente o incluso más importante no lo es moverlo y poder preguntar poder indagar y saldar dudas que hacerlo a través de una grabación o vía online entonces somos conscientes también que este año con las fechas que estamos trabajando no vamos a tener la afluencia que tenemos en otras ocasiones pero la importancia de poder desarrollarlo de llevarlo a cabo de grabarlo como se hace para Federación Internacional y que ahí se disponga de él yo creo que es lo más importante y por supuesto poder desarrollarlo aquí en Marbella que vital creo que tiene también esa parte práctica con creo que son de los equipos del CEB Marbella o no sé si es Marbella Vázquez del Marbella Vázquez el equipo junior fundamentalmente el que viene a hacer las prácticas en pista cada entrenador dentro de la charla que va a desarrollar requiere de la de la práctica de jugadores otros no otros son más teóricas o incluso de interactuar con los asistentes al clínico para plantear problemas y que ellos solucionen pero mayoritariamente se hacen prácticas como un entrenamiento convencional desarrollando ejercicios etcétera y ahí vamos a contar gracias a la colaboración también del club local de Marbella Vázquez de jugadores de categoría junior pues sí también hay que hay que ponerlos hay que forman parte también de la organización y ellos aportan pues la materia prima los jugadores para que vean en práctica como el ejercicio que propone o como la exposición que está haciendo teórica lo vean en práctica como se lleva a cabo como decimos pues Pablo que salga todo muy bien este 17 y 18 de septiembre y sobre todo ya pensando en esa próxima edición que podemos volver a recuperar las fechas normales de verano esperemos que ya para el 2023 podamos hacerlo a finales de junio que es nuestra fecha tradicional y por el hecho sobre todo fundamental de poder contar con el cartel con la presencia de entrenadores NBA y Euroliga y sobre todo Sergio si puede ser que vuelva el lunes porque tiene que ser porque le ha tocado jugar a la final volver ya vuelve el lunes porque o final o lucha por el bronce la va a tener el domingo entonces ya va a estar allí ojalá bueno digo que que vuelva el lunes pero que vuelva con una medalla ahí colgada ya no ponemos colón ya nos da igual una medalla una medalla era impensable así que una medalla que venga con una medalla que sería un buen reconocimiento y sería una buena forma de demostrar de que hay hay relevo hay relevo generacional que lo importa tú sabes que había mucho miedo de uy que pasa se han ido ya los gasol y demás y ahora que va a venir el vacío sí ha habido también mucha crítica a la nacionalización de un jugador express como Lorenzo Brown y sin embargo después del partido de Lituania ganando la prórroga con 28 puntos de él Lorenzo Brown era de barbate era más andaluz que todos nosotros no pero hay que darle su reconocimiento porque es muy complicado lo que está haciendo España nadie absolutamente nadie pensamos que pudieran llegar tan lejos pero creo que aunque yo no soy objetivo porque soy amigo de él pero si hay alguien que ha demostrado ya en varias ocasiones que con un equipo a priori nada favorito se puede llegar lejos ha sido Sergio obteniendo el mundial hace un par de años cuando también no teníamos ya muchas de nuestras grandes estrellas y ahora en este europeo donde prácticamente no iba ya nadie de esa generación solo nos quedaba Rudy y estamos en semifinales ahora mismo contra el anfitrión y luchando por las medallas sí y además con algunos problemas con algún jugador que se nos ha caído última hora por lesión correcto así que bueno en fin esperemos que haya muchas muchas buenas noticias para nuestro embajador como es Sergio Escariolo porque sigue demostrando que está en la élite y que sigue siendo uno de los mejores entrenadores y lo está haciendo con la selección él no se aburre selección el Virte de Bolonia igual que a ti que mira que tienes trabajo con la delegación de deporte que también lleva el cap de Estepona también femenino y en liga profesional si no es un añito interesante sí, sí, tú es verdad que tú estabas antes trabajabas mucho con los chicos pero te llegó el momento empezaste a trabajar con las chicas y me decías eso es trismo de verdad y muy agradecido trabajar con chicas sí, sí yo a todos los entrenadores en los cursos de entrenador que me toca estar de profesor les recomiendo siempre que pasen por femenino porque a nivel de gestión de grupo de vestuario etcétera y sobre todo a nivel psicológico te da un aprendizaje que yo llevo he estado ocho años en femenino luego he alternado también con masculino pero creo que esos ocho años me han convalidado la carrera de psicología directamente porque merece la pena y bueno no, contento estoy muy contento muy feliz este año porque es un reto bastante interesante y bueno a ver qué tal si podemos hacer también una buena temporada seguro que sí pues Pablo Bernabé muchas gracias por estar aquí con nosotros gracias a ti siempre Enrique bueno, pues nosotros que vamos a aprovechar que le dije que iba otra vez a llamar a Bárbara pues le ha dicho Bárbara no te vayas que todavía te necesito ahí en el mercado Divina Pastora creo que se me ha metido en el bar no sé a ver si la veo a ver Bárbara por donde te encuentras allí en Divina Pastora hola Enrique buenas tardes ya estoy con mi capacho comprando hoy también aquí en el mercado de Divina Pastora y vamos a ir a hablar con Paco de carne de la carne y de los guisos que vamos a hacer pero primero vamos a hablar con Rocío que ya la conoces porque Rocío tiene también un bar restaurante en el mercado central pero ha ampliado el negocio y ha puesto también aquí que fue una grata sorpresa verla ayer digo bueno pues mañana vengo y hablamos porque Rocío tiene unas exquisiteces increíbles que tú me preguntabas ¿qué te ha pasado con los caracoles Barbie? porque casi se los he hecho encima ya sabes que yo con mi hombro roto hice así y todo el juguillo de los caracoles casi se me mete dentro de los callos Rocío buenas tardes buenas tardes cariño bueno me alegro un montón de que hayáis abierto aquí además un bar monísimo novedoso porque estaba el bar de toda la vida pero bueno pues la gente la verdad que estamos muy contentos porque la gente se queda mirándolo ya vienen todos los sábados matrimonio gente joven hacemos el pescado el que quiera mira ahí está el mejor pescado de Marbella y bueno estamos muy contentos hago las mismas tapas que en la genita del mercado similares las tortillas que es famosa jugosita a ver se me enseña tu tortilla jugosita mira unas tortillas buenísimas mira mira que tortilla madre ahora una es para la genita del mercado y la otra es para aquí o sea que hay que mis caracoles que son únicos espectaculares los callos de ternera albóndigas en salsa de cebolla allí voy a cocer unas jambas ahora mismo y tengo carrillada que se está haciendo tortitas de camarones buenísimas coquerones en vinagre todo muy cárcelo ahora ya empezamos la temporada de la fabada suriana todo ya tengo verdinas para hacerlas con gambas y sepia bueno Rocío y como haces para poder llevar los dos en el otro mercado y en este pues eso te divides eso es lo difícil este se abre de 8 a 3 de la tarde y el otro es más a partir de las 2 y media de la tarde abre a las 12 abre Lili que Lili ya es como yo me sustituye perfectamente y nada y yo me bajo pitando pues a las 2 y media porque metí una persona pero no no fue tienes que estar tú allí tienes que estar bueno y aparte de que allí en el mercado central tiene mesas se puede sentar uno más tranquilamente somos una familia y un poco pues si no estoy ya digo Lili lo hace fenomenal muy bien pero somos las 2 equipo entonces ella empieza a las 12 y yo llego sobre las 2 hoy por ejemplo estoy preparando un arroz para allí ¿un arroz? de pollo costillitas de cerdo y verduras de todo lleva champiñones lleva espárragos lo tengo ahí ahora le echamos un ojillo que se asome Lili por ahí para que a Enrique se le haga la boca agua que está allí sentadito en el plato de jolgorio de música porque también tenemos un cliente que viene mucho que es el que lleva la peña flamenca y bueno ya es muy amigo nuestro ayer estaba aquí que nos ameniza y nos ameniza mañana tendremos un poco de y nada que estamos muy contentos la verdad llevamos 3 meses y no nos puede no puede ir mejor la cosa pero luego por falta de materia prima no será porque si te falta un ajo un pescado cualquier cosa igual que en el otro mercado igual lo tienes todo a mano todo lo compro dentro a mis compañeros el bacalao se lo compro a Carrasco en el otro mercado la carne bueno a ellos a todo a cada uno y aquí igual toda la materia prima en el mercado es buenísima hasta las especies mira allí buenísima ahora voy a ir yo también que me hace falta unas cuantas cosas pues todo las legumbres es todo bueno y que me dio mucha alegría verte y a mí y me iré a cocinar contigo un día claro que sí quedas emplazada te lo dije pues ya lo sabéis y nada cuando aquí os esperamos aquí está Rocío y también en el mercado central en la esquinita entonces productos de primera calidad porque son del mercado y una buena cocinera que también la llevaré conmigo un día a cocinar como en casa yo cocino como en casa como en casa así que un día la tendremos allí Enrique cocinando todo casero bueno Bárbara ahora ya ya te veo ya te veo te decía yo que no te tenías que ir todavía del mercado bueno muchas gracias Bárbara mañana te esperamos aquí cocinando yo y el que está aquí al lado mía Roberta Calzada muy buena muy buena hombre digo porque tú a ti te va a tocar la transición cuando Bárbara haga porque va a hacer un programa de cocina después vienes tú con el informativo claro pero entonces empezamos a cocinar mañana y yo entro hoy sí yo podría haber entrado mañana perfectamente pero bueno tú hoy estrenas tertulia no mañana mañana ves si es que mi día era mañana además tengo que decir que no se ha consensuado conmigo lo que se va a cocinar es que yo tampoco lo sé pero es que eso hay que eso hay que hablarlo bien pero bueno pues a tu propuesta haz tu petición la presento por escrito ahí está la presentas a Bárbara le mandas un mensaje Bárbara yo quiero que cocines está hablando con ella ahora hace un momentito y no la verdad que no la he especificado no la he especificado pero vamos tú eres hoy toma hoy es jueves la tertulia es hoy menuda no sé en qué día vivo no sé en qué día vivo han tenido que entrar dos personas a tener que corregirle al presentar la tertulia que hoy es el día he entrado aquí básicamente a dar un dato y lo he dado mal lo he dado mal bueno ya no sé en qué día vivo bueno nueva temporada de la tertulia Roberto cuéntanos un poco que más o menos la dinámica es la misma la pasada temporada seguir hablando de temas interesantes con personas vinculadas a ese tema si efectivamente es lo que queremos la pasada temporada hicimos nueve programas además nueve programas muy variados muy distintos sobre temas muy diferentes el uno del otro y lo que pretendemos es ante todo escuchar a la gente y fomentar ese espíritu de diálogo y de tertulia que es lo que que es como se llama el programa y se llama así por algo esta semana empezamos efectivamente empezamos hablando de turismo puede parecer muy tópico pero es cierto que en Marbella es un tema importantísimo que estamos a mediados del mes de septiembre que se acaba el verano y que yo creo que después de dos ejercicios de pandemia es muy importante bueno pues que todos nos plantemos cómo ha ido el verano porque hay muchísima gente en esta ciudad que vive del turismo de una o de otra manera así que vamos a hablar de ello y vamos a hablar con la delegación de turismo del ayuntamiento vamos a hablar con hoteles vamos a hablar con AECOS que es la patronal hotelera de la provincia de Málaga vamos a hablar con comerciantes vamos a hablar con Puerto Banús vamos a hablar con agencias de viajes en fin queremos analizarlo desde diferentes puntos de vista bueno pues para ver si ha sido un buen verano si ha sido mejor que el año pasado que también daba los datos que era un verano bueno como decíamos vamos a ver si estamos ya en los niveles de 2019 prepandemia la idea es intentar buscar más esa comparativa porque en general la verdad es que todos los datos que tenemos hasta ahora nos confirman que el verano ha sido mejor que el del año 2021 que fuese mejor que el del año pasado era algo que se podía esperar es cierto que los ejercicios de 2020 y 2021 han sido un tanto atípicos por aquello de la pandemia la pregunta que nos hacemos en el programa de hoy es hasta qué punto han sido mejores es decir hasta qué punto se ha conseguido recuperar unos niveles que sean más cercanos a los de 2019 en ese sentido bueno pues obviamente no todos los hoteles son iguales no todas las tiendas son iguales pero bueno por ejemplo vamos a contar en el programa de hoy con representación del hotel Club Med Magna Marbella que no puede hacer comparativa con años anteriores porque ha abierto este año pero que ha aumentado y de manera considerable la oferta hotelera de nuestro municipio cómo le ha ido a un hotel tan grande que cuenta con unas 500 habitaciones aproximadamente bueno pues nos lo van a contar esta tarde esta noche a partir de las 10 de la noche espero que ese dato si lo dé correctamente es que ya me han escrito aquí por si acaso a mí me mandan mensajes por aquí y ya me han puesto hoy a las 10 10 de la noche no te equivoques con la hora bueno pues vamos a hablar del hotel Club Med y del resto de hoteles de la ciudad entre otras muchas cosas pues ya saben a partir de las 10 de la noche en la tertulia como decíamos temas interesantes temas pegados a la actualidad turismo porque estamos diciendo septiembre un poco vuelta a la rutina hoy ya empiezan las clases los institutos y demás pues me imagino que ya para todo el mundo ya es como ya por fin ya se acabará el verano si es la vuelta a la normalidad que hay que decir que bueno uno de los objetivos siempre dentro del mundo turístico es ese famoso de alargar la temporada alta evidentemente se puede alargar hasta un cierto punto pero es verdad que hay muchos hoteles que están funcionando muy bien también durante el mes de septiembre e incluso durante el mes de octubre es decir hablaremos no solo del balance de lo que ha sido este verano sino de las previsiones de lo que tenemos por delante que es algo en lo que influyen muchísimas cosas así que le echaremos un vistazo también al presente al mes de septiembre y a lo que puede venir para octubre y para los próximos meses y a las ferias turísticas también y a las ferias turísticas que eso habría que dedicarle un programa entero estará con nosotros Laura de Arce la directora general de turismo del ayuntamiento de Marbella que por ejemplo nos comentaba que de aquí a fin de año hay casi una decena no llega a una decena pero es casi una decena de ferias turísticas en las que va a haber promoción por parte del ayuntamiento de Marbella y eso es de aquí a fin de año hay que tener en cuenta que las principales por ejemplo Fitur Fitur no se celebra hasta finales de enero tradicionalmente no llega en este año pero hay un calendario desde ahora y hasta la semana santa del año que viene en el que bueno pues vamos a vamos a trabajar mucho es verdad que en verano se recogen los frutos de esa promoción y en inverno se trabaja y mucho la promoción turística así que sí también hablaremos de promoción y de lo que se va a realizar durante el invierno como decíamos temas importantes porque habla en definitiva de la promoción de la ciudad para que sigan viniendo muchas personas a nuestra ciudad para pasar sus vacaciones o incluso a fijar una segunda residencia y que muchas veces se fijan en cuestiones a veces como oferta gastronómica oferta educativa oferta cultural deportiva en fin hay tantas cosas sí vamos a preguntar por ejemplo por dos cosas concretas muy relacionadas con eso uno cómo ha evolucionado nuestro modelo turístico del tradicional sol y playa que podíamos tener hace ya bastantes años o sea cómo se ha ido complementando con otras cosas que tú bien citabas el modelo gastronómico el modelo deportivo por ejemplo y vamos a preguntar también quiénes son los que nos visitan porque nos hablaban de un posible descenso en el turismo británico que es quizá uno de nuestros principales emisores y de cómo eso se puede compensar con otros tipos de turismo provenientes fundamentalmente de Europa pero también cómo nos ha ido con el turismo árabe ahora que se ha empezado a incidir mucho en las conexiones aéreas directas o cómo ha respondido el turista nacional que ha sido quien ha sacado las castañas del fuego en la etapa de pandemia en los años 2020 y 2021 qué ha pasado con ese turismo hemos conseguido fidelizarlo sigue viniendo a Marbella bueno pues de todo eso también vamos a hablar vais a hablar de la inflación de cómo va a poder afectar bueno de cómo puede afectar nos comentaban que influye mucho en las previsiones para los próximos meses no ha influido en este verano en lo que hemos tenido ya cerrado en julio y agosto pero sí que puede influir en pues mucha gente que a lo mejor tiene pensado el hacer una escapada en un puente o durante un fin de semana en los próximos meses septiembre, octubre, noviembre y que quizá pueda retraerse eso va a ser así bueno pues también lo hemos preguntado en el programa para saber qué es lo que va a pasar en los próximos meses está el programa tan volátil que no se sabe con una guerra que recordamos que sigue estando ahí en la zona central de Europa que afecta por ejemplo a los suministros de carburantes especialmente con el gas la calefacción que sube los precios como decíamos de los carburantes de la cesta de la compra tantas cosas que al final acaban influyendo también en el turismo pero claro siempre decimos que Marbella es ese referente del turismo de lujo que como que tiene un parapeto que parece que sabe esquivar todas estas malas situaciones si se ha apostado desde hace mucho tiempo ya por ese sector específico por el sector del lujo no significa que no se trabaje en otros pero es verdad que es un poco la marca diferenciadora de Marbella con respecto a otros lugares eso está teniendo buenos resultados y está teniendo muchos aspectos positivos como ciertas fortalezas a la hora de afrontar determinadas crisis como estas preguntábamos también por el turismo ruso nos comentaban que si bien es cierto que se observa un descenso un descenso obvio también es cierto que no representaba una cantidad importante porque lo que sí que había en cuanto a turismo ruso era muchas más segundas residencias en la Costa del Sol pero no turismo puntual que afecte al verano bueno de todo eso hablaremos también en el programa bueno pues como ven muchas cositas que se van a abordar la tertulia a partir de las 10 de la noche una horita ¿no? una horita de tertulia ya veo bien aprovechada la horita si 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 seguimos hablando pues empiezo a a darte ya detalles más concretos pero es verdad que el tema turístico da para mucho me preguntabas por ejemplo por las labores de promoción si es algo que tocamos pero no lo tocamos en profundidad porque da para mucho y porque bueno nuestra idea vamos a tener seis invitados en dos partes de programa por lo que comentaba un poquito al principio porque hemos querido abrir un poquito el melón no solo preguntar a los hosteleros también preguntar a los comerciantes y preguntar también a las agencias de viaje y preguntar también a quienes tienen esa labor de promoción en definitiva escuchar a mucha gente así que se nos va a pasar rápido la horita ya veréis bueno pues ya lo saben a partir de las 10 de la noche hoy en Radio Televisión Marbella la tertulia nueva temporada con Roberto Calzada y luego si no lo ven porque hoy no coincide a las 10 con ningún partido del Eurobasket no hay otras cosas en televisiones en radio la verdad que no creo que ninguna sea tan buena como esa venimos de hablar de baloncesto con Pablo Bernabé hemos hablado del Eurobasket si por lo que fuera eso es mañana entonces si por lo que fuera alguien no lo puede ver porque esta noche se la quiere dedicar a otra cosa a la lectura a los crucigramas a lo que sea que hay mucho que hacer a piroflexia por ejemplo pues lo tiene después en la página web pero vamos que el mensaje es que de mí no se libran no porque tú luego a las dos y media en dos ratitos estás ahí de nuevo yo paso lista sí 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 paso lista y hoy voy a estar sin comida o sea que en fin aquí me tenéis sin comida yo insisto eso me ha dolido es que habitualmente tú estás sin comida ¿cómo que yo? yo habitualmente no comes antes del informativo pero llevamos una semana hablando de la comida y todavía no tengo la comida entonces por favor y trayendo a Bárbara ya que hay que comer no le falta que pegue una voz que venga Bárbara y que te lo explique si no está si es que se ha ido a hacer la compra se ha ido a hacer la compra sí sí otra comprita no cuando venga a ver ¿dónde vamos a guardar tantas cosas? a ver por dónde va a empezar esto es una incógnita saber Bárbara que va a cocinar mañana carne, pescado si podemos opinar sobre los menú si puedes opinar opinar puedes opinar otra cosa que ya haga lo que tú quieras que haga te ha quedado un poquito salado te ha quedado bien hasta ahora hay que añadirle otro punto esto hay que mirarlo bien con ella es un todólogo eres un todólogo de todo entiendes yo parto de la base de que la idea la idea que tiene esta casa es que yo me coma esa comida entiendo yo sí porque justo termina va a terminar la receta para entrar tú con el informativo eso es o sea podrías hacer presentar informativo ya con la cuchara ahí claro y no me dejéis el olor a pescado dejármelo esto bien sí claro los olores no llegan a la tele o sea el espectador no va a satis yo soy muy sensible que no tengo COVID no tengo nada o sea que soy muy sensible cuidado entonces le voy a decir que mañana prepares sardinas bueno en fin que prepares sardinas para que tengas tú un buen informativo si repartimos las sardinas no pasa nada el olor es para ti el olor va a ser para ti eso es todo para ti bueno nos vamos a la publicidad muchas gracias Roberto a ti espero verte alguna vez más por aquí bueno pues aquí estaremos siempre que haya comida aquí quedas muy bien lo dices muy bien pero ahí fuera me dices que no pero porque no hay comida si te lo he dicho que pesado con la comida en fin mira que está delgadito mira que está delgadito por eso por eso porque no come esto lo ve Katy no lo sé no lo sé bueno mira si no tu mujer ya verá como que no comes en casa en fin nos vamos a publicidad y volvemos en unos minutitos que tenemos que hablar de alergias con Lourdes Romualdo que nos visita como también para empezar el curso escolar que hay que tener en cuenta es un factor que puede afectar incluso el rendimiento de los escolares Música Música